Las canciones bonitas, esto que dice Dile Luna, con Panabarro Ya no brillan las estrellas de mi cielo Y a la luna llora triste igual que yo Desde el día que te fuiste vida mía La alegría que había en mí se terminó Y a las flores del jardín se han marchitado Y a los pájaros no cantan, se han callado De mis ojos brota el llanto y más no aguanto De mis ojos brota el llanto y más no aguanto Qué tristeza siento aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin tu amor Dime Luna, cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras De la luna que regrese por favor De la luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Y ahí te va chiquitita Y así suena un mar Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin tu amor Dime Luna, cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras De la luna que regrese por favor De la luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Y ahí te va chiquitita Y así suena un mar